Impartido por el actor Andrés Gálvez, el taller se inauguró recientemente... ...y además es la primera vez que se pone en marcha. En la visita de hoy, tal como se presentó en su momento... ...comenzamos un nuevo curso, un nuevo taller... ...que es, digamos, clases de interpretación ante la cámara. Está hecho más que nada para personas que se dedican al mundo del teatro... ...que se quieren dedicar o se dedican al mundo del cine como iniciación... ...pero también para que las personas que tienen miedo escénico... ...o miedo a hablar en público, pues puedan sobrepasar ese miedo... ...y se desinhiban un poquito y puedan, mediante la interpretación... ...pues hacerse más solvente y desenvolverse mejor en la vida. El desarrollo de ejercicios corporales, de voz y gestuales... ...adaptados al lenguaje de cine, la memorización de guiones... ...y ensayos técnicos, un curso completo orientado a jóvenes y adultos. Hemos comenzado con un gran profesional como es Andrés Gálvez... ...le van a acompañar también dos profesionales... ...uno del mundo de la imagen y también un cámara... ...para hacer sus propias grabaciones de distintas escenas de películas... ...conocidas para que luego se ve, se puedan ver al final... ...en ese examen final, pues interpretando una de esas escenas... ...ellos y ellas mismas, digamos, como meta final en este curso". El taller se realiza en la Casa de la Cultura de las Lagunas... ...los martes en horario de 8 a 10 de la noche... ...y los jueves de 5 a 10 de la noche. ¿Qué opinan quienes reciben esas iniciativas que hacemos el Ayuntamiento? Entonces, como veo que están contentos, que están contentas... ...que además tenemos no solo de nuestros municipios... ...sino de otros municipios que se han interesado... ...y ellos quieren que se siga apostando... ...pues a nosotros no nos queda más que seguir apostando... ...desde lo público por un apartado tan bonito y tan maravilloso... ...como es el cine desde el mundo de la cultura.